Hola, bienvenidos a los puntos a las IES, a Diario de Cuba, este espacio en el que hablamos de todo un poco y a veces mucho, depende del tema, ¿no? Michelle, qué gusto tenerte por acá como siempre. Igualmente. Por aquí vamos a discutir cosas, cosas que han cambiado en la región porque hace una semana Gustavo Petro, ex guerrillero, economista, ex senador colombiano, gana las elecciones en el país en donde vive, en Colombia, dándole un cambio radical hacia la izquierda a este país históricamente gobernado por la derecha, ¿no? Los gobiernos de Cuba y Venezuela, por supuesto, rápidamente fueron a aplaudir esta victoria. De hecho, Miguel Díaz-Canel enseguida felicitó a Petro vía Twitter, redes sociales y recordar que Petro es un viejo aleado de La Habana, ¿no? En el año 2020, él estuvo en la capital cubana para realizarse exámenes clínicos, una cirugía. En el 2021, además, propuso la producción en su país de vacunas cubanas contra el COVID que aún estaban en fase de ensayo clínico. Entonces, ahí hay unos vínculos con el régimen en La Habana. Con este giro hay que estar muy pendientes de qué consecuencias puede traer para Cuba, pues, este cambio hacia la izquierda en América Latina. Entonces, hoy para hablar de este tema tenemos a grandes invitados, a poderosos invitados. Iban a ser también invitadas, pero bueno, no se pudo, ¿no? Michelle, ¿quiénes son? Así es. Bueno, es un placer para mí conversar después de mucho tiempo con Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano. Él está en México. Un abrazo, un saludo fuerte, Rafa. Gracias. También con Armando Chaguaseda, en Ciudad de México está también historiador, politólogo y ensayista. Vamos a conversar entre todos acerca de este giro a la izquierda en América Latina y su repercusión para Cuba. Me gustaría empezar quizás recordando el primer mandato de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Para provocar un poco el debate de lo que significó el hecho de que Lula llevara adelante quizás políticas coherentes en materia económica y social hacia el interior de Brasil, incluso con un vicepresidente liberal en aquel momento recogiendo el testigo de lo que había cosechado Fernando Enrique Cardoso y luego, bueno, su desarrollo, el desarrollo de su gestión interna en Brasil tuvo algunos éxitos en materia económica y social, algunos programas interesantes. Sin embargo, fue el mismo Lula que cuando llegó a La Habana se rió en público con Fidel Castro de la muerte de Orlando Zapata Tamayo y que mantuvo, bueno, una, digamos que disyuntiva, ¿no? Entre lo que hacía en Brasil y lo que apoyaba en América Latina y en el caso de Cuba como caso paradigmático de esa parte de la izquierda latinoamericana e internacional. Quisiera comenzar contigo, Rafael, este nuevo giro que vemos a la izquierda en América Latina con Petro en Colombia, Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, ¿significa que se produce un cambio, digamos, ordenado hacia el interior de estos países, pero la política exterior hacia las tres dictaduras y el resto de los problemas de democracia que tiene América Latina va a ser distinta? Bueno, yo creo que tú apuntas un punto de conflicto que lo vimos durante el primer ciclo progresista o de la marea rosa en la primera década del siglo XXI y que se va a repetir seguramente en este. Y es que, en efecto, son izquierdas que llegan al poder por la vía democrática, que preservan el marco constitucional democrático, que no abandonan del todo la economía de mercado y que toman líneas, adoptan líneas de políticas públicas en materia, por ejemplo, de combate a la pobreza y la desigualdad, que tienen un rendimiento social importante en las bases electorales de esos gobiernos. Pero a la vez, como sucedió en la primera ola, diseñan diversos tipos de compromiso con las grandes matrices geopolíticas del hemisferio. Y entonces, en algunos casos, me parece, veremos una aproximación al eje geopolítico bolivariano y en otros un alineamiento más claro con el marco interamericano. Yo creo que en esta ola progresista nueva predomina más la defensa del marco interamericano que el alineamiento con el eje geopolítico bolivariano. Lo que no quiere decir que algunos de estos gobiernos, incluso los más comprometidos con la relación con Estados Unidos, como es el caso de México, con López Obrador, o como hemos visto con Gabriel Boric en Chile o Alberto Fernández en Argentina y claramente con Petro, que ha lanzado varias señales de que le interesa una buena relación con los Estados Unidos. No quiere decir eso, que no haya algún tipo de señal de respaldo diplomático a los tres regímenes más antidemocráticos o más claramente antidemocráticos de la región. Lo que no quiere decir eso, que haya un alineamiento con el bloque bolivariano. Creo que hay que hacer distinciones aquí de mayor calado y de mayor precisión. Lo digo porque hay una premisa que es insoslayable y es que todos los gobiernos latinoamericanos, incluidos los de derecha, están en contra del embargo comercial de Estados Unidos contra la isla, votan año con año en la Asamblea General de la ONU en contra de ese embargo. Recorremos que lo hizo Vicente Fox, lo hizo Fujimori en Perú, lo hizo Sebastián Piñera, quien llevó adelante una política exterior en su primera etapa bastante cercana a Cuba. Recorremos que tuvo mucha relación durante el periodo de creación de la CELAC con el gobierno de Raúl Castro y luego al inicio con el gobierno de Díaz Canel. O sea que eso es una premisa que va a estar ahí siempre. Pero ahora no se debe confundir eso, creo yo, con el grado de intimidad geopolítica que se produce ya al interior del bloque bolivariano. Y antes de cerrar esta primera intervención, quiero recorrer que el triunfo de Gustavo Petro en Colombia no solo fue celebrado por Díaz Canel y por Maduro, fue celebrado también por Guillermo Lazo, por ejemplo, por el gobierno de Panamá que es vecino de Colombia y que es un gobierno de derecha y por el propio Departamento de Estado. Tanto el presidente Joe Biden como el secretario de Estado Anthony Blinken mandaron mensajes positivos tras el triunfo de Petro llamando a profundizar la relación con Colombia. El tema, por cierto, va a salir en la próxima reunión de López Obrador con Biden. López Obrador equivocadamente no fue a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero acaba de anunciar una reunión bilateral con una agenda muy ambiciosa donde se tratará el tema del ascenso de las nuevas izquierdas al poder en América Latina. Chaguaseda, ¿te atreverías a mencionar algún ejemplo de quiénes van a estar más próximos en lo ideológico del régimen de La Habana, incluso condicionando algún tipo de votación que pueda producirse en algún organismo internacional o quiénes van a estar en la acera de enfrente? No, mira, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Un poco Rafael mencionó, pero yo voy a profundizar en esto. Hay una diferencia entre las opciones de política pública al interior y las opciones de alianza geopolítica o de connivencia con los tres regímenes que son estructuralmente las tres autocracias del continente. Es decir, hay una excepcionalidad en este momento que es que nunca ha habido un bloque estructuralmente organizado con coherencia de autocracias de origen de izquierda. Eso es una novedad porque siempre las olas de autoritarismo en América Latina, lo han escrito Mengüering, Perliñán y muchos más, eran olas de derecha de dictaduras militares. Bien, esto es una novedad. En ese sentido, yo soy muy cauto a hablar de nueva izquierda porque la novedad tendría que definirse en términos paradigmáticos, en términos dictatoriales. Es decir, no solamente con lo que declara un candidato al llegar al poder. Recordemos, por ejemplo, que Chávez declaró explícitamente la renuncia al modelo de La Habana, condenó a Cuba como una dictadura, etcétera, etcétera. Y sin embargo, después hubo un alineamiento y una importación por invitación de elementos del modelo cubano para prevalecer. Entonces, yo diría que hay tres grupos. En términos de nueva izquierda, programáticamente, yo solo identifico a Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric proviene de una izquierda juvenil, movimentista, autonomista, que tiene una genealogía y tiene una formación distinta a la izquierda comunista y nacional popular. Petro no me da, en mi caso, la visión de que puede hacer eso, si bien los retos internos que puedan tenerle podría ser concentrarse en la dinámica nacional. Y ya hemos visto lo que pasa con, bueno, Xiomara Castro, una prolongación de... Xiomara Castro desató grandes expectativas, de hecho. Recuerdo que Kamala Harris habló, las fuerzas liberales de América Latina. Entonces, sin embargo, ha seguido en esta... Lo que pasa en América Latina es que tienes, primero, en términos paradigmáticos, nueva izquierda creo que es muy poco. Muy poco en términos de innovación democrática. Y Boric sí que... Boric, el presidente Boric, no necesariamente toda la alianza, pero en general la gente que viene del Frente Amplio es un ejemplo de eso. Luego tienes este consenso nacionalista, estatista, en el cual México es muy claro, y un poco argentina, que sería más bien una especie de reloj del viejo nacionalismo revolucionario y los elementos populistas. Y tienes personas que vienen de una izquierda más radical, independientemente que tengan... que se han ayornado las circunstancias, como el caso de Petro, ¿no? Entonces, yo diría que hay que ser muy cautos con el tema de nueva izquierda. Creo que son esos tres grandes grupos. Lo que pasa con los bolivarianos ahora es que casi nadie suscribe, Michelle, la ascripción a esa alianza en términos ideológicos, porque además todavía se mantiene el elemento del consenso formal, son la democracia como modo de hacer política en América Latina. Pero en la medida de que se acompañan sus estrategias de política exterior, por ejemplo, de que se sabotee al consenso interamericano, es decir, la CELAC no es necesariamente una visión como la que pudo tener la OEA, que tiene que ser revisada. Entonces, yo creo que en general no vas a ver gente que suscriba a ser miembro de la alianza bolivariana, pero sí que van a facilitarle ciertas acciones... ¿Contratar médicos, por ejemplo? Con los médicos y también en un tema de diseño y normativo. Es decir, la idea de que hay que refundar algo, pero por ejemplo, hay que refundar algo interamericano que es plausible, pero se privilegia la soberanía estatal interpretada por los gobiernos y se desconoce la soberanía popular, se desconoce las violaciones de derechos humanos, se minimiza. Entonces, ahí yo creo que sí hay un problema para la democracia en la medida de que no tengo que ser bolivariano en política interna para apoyar, facilitar la agenda bolivariana en el ecosistema regional. Y hay que ver ahora también qué postura va a tomar el gobierno de Petro, ante la permanencia en Cuba de ex guerrilleros de la Liberación Nacional, que bueno, ha sido siempre eso como un punto de roce entre ambos gobiernos, por el tema de que Duque, el ahora expresidente de Colombia, siempre pues estaba solicitando la extradición de estas personas, de estos guerrilleros que se encontraban en Cuba, aún siendo la isla pues el escenario del proceso de paz del año 2016, ¿no? En enero de este mismo año, el ELN se atribuyó al ataque con explosivos contra un camión de policías en Cali, que bueno, eso dejó al menos tres heridos en Colombia. Entonces, Duque volvió a enviarle un mensaje a Cuba, ¿no? Sobre este tema de las extradiciones. Lo escuchamos, creo que lo tenemos por ahí. Los cabecillas de esa organización que están en Cuba deben ser extraditados. Y también le hago la pregunta al gobierno cubano. Ellos, ¿por qué guardan silencio cuando se adjudica el ELN estos hechos sabiendo que varios integrantes del comando central están en La Habana? ¿Guardar silencio frente a esto? El comando central también es un gesto inamistoso con Colombia. Y Colombia sí hace ese llamado y ese reclamo. Que los miembros del comando central que están en La Habana y que la estructura del comando de esa organización terrorista se adjudique estos hechos, amerita que rechace y que también colabore con las autoridades judiciales de Colombia para que sean extraditados. Esos bandidos no pueden seguir en esas actividades y mucho menos tomando ron y en las playas de La Habana. Así que esperamos que el gobierno cubano también proceda con la extradición que allá llevamos varios años solicitando. que rompa el silencio, ¿no? Es lo que pide Duque. ¿Creen que esto puede ser un punto de enfriamiento de relaciones entre el gobierno de izquierda de Petro y el gobierno cubano? No sé si quiere empezar Rafael Rojas. Sí, bueno, primero, antes de entrar en este punto en particular, quiero decir algo sobre el tema de la nueva izquierda. Yo creo que es un error definir la nueva izquierda en términos ideológicos y no en términos políticos, casi geométricos o físicos, de acuerdo con cada lugar. Porque recaemos en la vieja trampa del debate sobre el socialismo real. Recuerden ustedes que en la época de la guerra fría, en los años 70 y 80, muchos teóricos decían, bueno, lo que sucede en Europa del Este es que ninguno de esos países es socialista. Y entonces tuvieron que agregar el adjetivo de socialismo real para que se entendiera lo que se estaba diciendo. Ahora parece que es más o menos lo mismo. Entonces, si la izquierda no tiene una serie de componentes ideológicos, no se le considera como izquierda. Yo creo que eso es un error. Andrés Manuel López Obrador es la izquierda real en México. Es la izquierda que hegemoniza el campo de todas las izquierdas. Y si vamos a los 100 puntos famosos de AMLO en el Zócalo, en el 2018 encontraremos muchos elementos de lo que llamamos nueva izquierda, que es comunitarismo, ecologismo, feminismo, políticas públicas agresivas en contra de la desigualdad, la pobreza y también derechos humanos, democracia constitucional, etc. Claro, el propio AMLO como líder tiene elementos autoritarios en su estilo de gobernar. En sus alianzas, a su vez, tiene pactos con sectores conservadores, sobre todo del evangelismo. Recorremos que el partido Encuentro Social, que es un partido de la derecha evangélica, apoyó a López Obrador en la primera etapa. Sin embargo, eso no deja de definirlo como la cabeza de la izquierda real hegemónica en México. Yo diría que hay elementos de la nueva izquierda en todas las coaliciones que estamos viendo en América Latina. Y en el caso de Petro me parece clarísimo. Por ejemplo, su oposición al modelo extractivista, su apuesta por el feminismo, sus políticas hacia las comunidades indígenas y los afrodescendientes lo enmarcan muy claramente en el repertorio ideológico y constitucional incluso de la nueva izquierda. Ahora, a diferencia de la izquierda anterior, de la bolivariana, por ejemplo, no tiene una propuesta reeleccionista. No lo puede. De hecho, en principio ha sido muy enfático en rechazar el reeleccionismo. Y por otro lado, no trae una agenda constituyente. Él defiende la constitución del 91 como el marco para llevar adelante sus cambios. Pero yo diría lo mismo para el caso del bloque de Fernández e incluso para el caso del bloque de Lula, a pesar de que va en alianza con la socialdemocracia. Ahora, sobre la pregunta concreta en Colombia, sí, yo creo que hay unos focos de fricción y por otro lado, ciertos elementos que lanzará el nuevo gobierno de Petro para recomponer la relación tanto con Venezuela como con Cuba. Estoy seguro de que en algún momento reiterará su oposición al embargo, su defensa de que Cuba sea integrada en los foros regionales, en los foros interamericanos. Yo estuve en una conversación en Cartagena que él tuvo con Pepa Bueno, la directora del país, donde él dijo textualmente que en caso de ser presidente habría ido a la cumbre de las Américas, que le parecía un error no ir, lo cual era una alusión bastante directa a López Obrador. Y dijo allí que entonces, de haber ido a Los Ángeles, habría defendido una inclusión total y una integración plena en foros interamericanos. No sé realmente si puede avanzar allí un proyecto de médicos a lo cortico, a lo chiquito, digamos, como está pasando en México, porque el gobierno cubano le está pidiendo al gobierno mexicano desde hace años contrataciones masivas de médicos y el gobierno mexicano rebaja el número lo más que puede. Tal vez por ahí pueda haber algo, no lo sé. Sin embargo, hay otras zonas yo creo que de conflicto. Primero con Venezuela, es evidente por la situación de la frontera. Él ha dicho que quiere restablecer relaciones con Venezuela para atender el problema de los derechos humanos y de la inmigración en la frontera, pero ha hecho también muchas declaraciones críticas contra Maduro durante la campaña. Y yo no descartaría un escenario de diversas fricciones con Venezuela. Y entonces fricciones con Venezuela ya implica algún grado, me parece, de conflicto o distanciamiento con todo el bloque bolivariano. Por cierto, también es más desinhibido, al igual que Boris y otros líderes de la izquierda latinoamericana, incluyendo los mexicanos, con respecto al autoritarismo y la violación de derechos humanos en Nicaragua. Eso complica más el asunto. Si él tiene algún tipo de avance discursivo o retórico de crítica a lo que sucede en Nicaragua, se le complica también la relación con el bloque bolivariano. ¿Qué va a hacer ese bloque? Bueno, tratar con mucho cuidado, como está haciendo con México, conceder muchas cosas que no habrían concedido a un gobierno de centro y de derecha, como por ejemplo, el bloque bolivariano está ocultando públicamente su desagrado con la propuesta de AMLO de avanzar a una integración con Estados Unidos y Canadá. Eso va en contra del principio, del núcleo ideológico de la política exterior de esos tres países. Y, sin embargo, se lo dejan pasar a AMLO. A lo más, si acaso, cuando Maduro le dijo a AMLO en la CELAC aquí en México que era mejor tomar como modelo no la Unión Europea, sino las confederaciones africanas, lo cual a AMLO le pareció estrambótico aquello, ¿no? Pero, o sea, yo digo que no... ¿Qué está haciendo el bloque bolivariano? Digamos, bajar sus umbrales de tolerancia ideológica para lidiar con estas izquierdas. Por eso yo creo que es tan importante reconocer la diversidad de esas izquierdas y localizar los ángulos de avance del proyecto democrático y el proyecto interamericano en vez de rechazarlas de plano, definiéndolas como castristas, chavistas o comunistas. Chahuasada, no sé si usted quiere también añadir sobre este tema. Yo tengo un batiz sobre lo que dice Rafael y es que efectivamente hay una misión que simplifica el campo de las izquierdas y también de las derechas en América Latina y las entiende como un todo homogéneo. Yo creo que efectivamente hay diversidades de trayectoria, de genealogías, ideológicas. Lo que eso no debe llevarnos a olvidar es que hay determinados elementos que sí se convierten en consenso. Y que es que yo creo que ahí es donde está la piedra de toque para el avance del proyecto democrático en América Latina. Es decir, por ejemplo, el tema de la nueva izquierda, que yo enfatice este punto. Cuando hablamos de nueva izquierda, estamos hablando no solo de la incorporación retórica de los elementos de la política y la identidad, del ecologismo, de la democracia participativa, que ya estaban en el bolivarianismo originario también. Es decir, lo único distinto ahora, en este caso, de manera muy clara, y lo que mencionó Rafael, es la no apuesta por una refundación constituyente. Pero si ustedes ven todo el discurso del bloque heterogéneo que llevó al chavismo, que llevó a los populismos andinos al poder, estaban claramente una visión de izquierda distinta, democrático-participativa, con el tema de derechos humanos, hay que revisar articulado la constitución venezolana, por ejemplo. De manera que a mí la retórica no me dice mucho a la hora de evaluar política. O sea, yo tengo que ver las trayectorias de los actores y me dice más, por ejemplo, elementos estructurales, como por ejemplo, y eso siempre lo he comentado. En Europa viste claramente un deslinde desde los años 70, producto del 68, cuando surge una izquierda movimentista, Los Verdes, entre otros, ¿verdad? Se incorporan todas estas agendas de género, feminismo, medio ambiente, pero surgen partidos distintos que claramente se posicionan frente al neoliberalismo, pero también frente a Moscú. O sea, en América Latina eso no lo vemos claramente. O sea, cualquier candidato que quiera ganar tiene que hacer una condena, aunque sea elíptica, al bloque bolivariano. Pero eso no se traduce en la ruptura de sus vínculos organizativos con el bloque bolivariano. Y eso que yo creo que es un elemento importante de que es claro. O sea, cuando en América Latina existe algo, como el FODE de Sao Paulo, donde existen partidos que han proscrito, partidos en el poder, que han proscrito a otros partidos de izquierda, allí donde gobiernan, y esa izquierda democrática de esos países que nos quiere decir que es renovadora, se mantiene en ese ecosistema el FODE de Sao Paulo. Imaginemos, yo siempre pongo un ejemplo para convencer a los no convencidos. Imaginemos que de pronto estuviéramos ahora en toda América Latina con un Videla de ciento y tantos años, un Pinochet de ciento y tantos años, y estuvieran ellos en una cosa que se llamaba el FODE de Quito o el FODE de Bogotá. Bien, y ahí estuvieran también los liberales, los demócratas cristianos. O sea, ¿cómo juzgaríamos eso? Creo que las credenciales democráticas estarían bastante cuestionadas. Entonces, yo creo que sí. Hay elementos de novedad retórica, que insisto, también se vivieron en la ola bolivariana, hay elementos de novedad real, auténtica, que tienen más que ver con el origen de esos liderazgos, y por eso me matizo que para mí BORIC es un caso claro de novedad. Pero en tanto se mantenga esos vínculos estructurales, organizativos, y la postura incluso de no condenar la represión. Por ejemplo, lo vemos muy claramente, se condena Nicaragua. Nicaragua genera un consenso por muchas razones que no tendríamos tiempo ahora. Pero se condena la iglesia del pueblo, que es Nicaragua. Se menciona el arzobispado, que es Venezuela, pero no se condena el Vaticano, que es Cuba. Entonces, ahí hay un problema, que yo no creo que sea solamente afectivo, sino que tiene que ver con razones de organización, de vínculo. Ahí hay, para mí la piedra de toque de todo esto es que junto con estas innovaciones retóricas o reales, que menciona Rafael, se establezca claramente un desmarque que diga nosotros queremos rescatar la agenda de inclusión social de la izquierda a un continente como América Latina, creando algo realmente nuevo. Parecía, por ejemplo, que el grupo de Puebla era ese algo radicalmente nuevo, algo progresista más que castrista. Sin embargo, en términos de geopolítica, en términos de relaciones internacionales, el grupo de Puebla ha sido como el policía bueno del foro de Sao Pablo, que es el policía malo. Entonces, hasta que no veamos eso, y yo creo que hay más razones para la duda. Brevemente, Rafael, ¿por qué? No, 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 definitivamente no. El grupo de Puebla se ha posicionado de manera muy distinta al foro de Sao Pablo en varios temas claves, como por ejemplo la invasión rusa a Ucrania. Y yo creo que tiene una posición claramente interamericana. Todas sus comunicaciones sobre la cumbre de las Américas dan cuenta de eso. Mientras el foro de Sao Pablo estaba reciclando el viejo antiimperialismo bolivariano, de que no había que esperar nada de una cumbre como la de Los Ángeles, que mejor no iban. El grupo de Puebla estaba defendiendo inclusión total y avanzar en la agenda interamericana. Por otro lado, creo que es equivocada la expectativa de que los gobiernos de izquierda rompan con Cuba. Entiendo la distinción con la que hace Chaguasez, estoy de acuerdo, pero hay un tema clave aquí, que es que en el tema, en el asunto de Cuba, sí hay un consenso regional, lo dije al principio, de derecha, centro y izquierda, que es la oposición a la política de Estados Unidos. Ese es el arma más poderosa que tiene el gobierno cubano para silenciar las críticas. Aún así veo flancos muy interesantes, como el de Boric, y yo diría que en algunos momentos también, y probablemente algo en la coalición, yo he sentido algo por ahí, en el caso de Petro también. En el caso de México también lo hay. Es verdad que hay que buscar con lupa. El presidente nunca lo va a decir, ni el canciller tampoco, pero hay sectores en las bases de Morena que sí se abren un poco más que antes, públicamente, a reconocer la violación de derechos humanos y la represión sistemática en Cuba. Pero no olvidemos que siempre está del otro lado esa captura simbólica, captura simbólica profunda que ejerce el embargo sobre la diplomacia latinoamericana. Para la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, Cuba está siempre ligada a lo que llaman equivocadamente bloqueo. Y eso pesa más que cualquier crítica a la violación de derechos humanos o a la falta de democracia, porque se entiende equivocadamente, pero eso es una realidad, se entiende equivocadamente en las cancillerías, que criticar públicamente la falta de libertades en Cuba es suscribir la política de Estados Unidos. Ahí es donde está el chantaje y la trampa retórica de fondo. Y si vamos a analizar en serio, entonces hay que incorporar también el tema del embargo a la ecuación. Bueno, se entiende equivocadamente porque no creo que el régimen de la pareja y de Sudáfrica se fortaleciera frente a los embargos de la comunidad internacional. Ahí entramos en las analogías. Cuba, recorremos, ahí Cuba está en el centro del Caribe. Tiene un peso simbólico enorme y afectivo, se dijo ya, en la trayectoria de la región. Y está colocada desde el 2011-12 en el punto, digamos, de mayor tensión entre el latinoamericanismo y el interamericanismo por la propuesta del gobierno de Obama de incorporar a Cuba al foro interamericano. Eso es un antecedente de peso. Las analogías no funcionan ni con las dictaduras de derecha militares del cono sur, ni con apartheid, ni con apartheid. Hay una localización propia, hay un peso propio que no podemos desconocer. Yo coincido en que aquí hay espejismos. Yo le llamo así trampa, recaptura simbólica. Pero esa captura hay que pensarla seriamente y tratar de colocarse en la perspectiva de las cancillerías latinoamericanas. Por lo cual, un análisis objetivo de esa perspectiva nos lleva a la conclusión de que demandarle a esas cancillerías ruptura con Cuba es equivocado. A ver, pero hay un elemento importante. No tiene que ser ruptura en términos de interrupción de relaciones. Me pareció que ese fue el verbo que tú usaste. Sí, no, pero hablé del foro de Sao Paulo, que estoy hablando de partidos políticos. El foro de Sao Paulo es un foro ideológicamente alineado con el bloque bolivariano, que no es lo mismo que el Grupo de Puebla. Y creo que es una simplificación decirle al Grupo de Puebla, policía, bueno, es no entender el origen de ese grupo. Bueno, es tener una visión diferente. Yo te escuché, ahora voy a comentar mi perspectiva respecto a esto. Yo creo que lo que, por ejemplo, en términos programáticos, hay diferencias, pero hay temas que, como decía, se vienen siendo consensuales. El Grupo de Puebla no creo que apueste por un rescate y una redefinición del interamericanismo de una forma distinta. Por ejemplo, la visión del Grupo de Puebla es muy soberanista en lo estatal. Es decir, lo que aporta la Carta Interamericana, que es respeto a la soberanía de los estados, pero respeto a los derechos humanos y a la soberanía popular en última instancia, no está presente en la visión del Grupo de Puebla. Y en ese sentido no hay una diferencia muy grande cuando yo digo, bueno, yo privilegio y, por ejemplo, pudiéramos entender que entonces los partidos políticos en el poder que llegan por la vía democrática mantenga relaciones con Cuba, condenen el embargo, lo hagan, Boris lo ha hecho, y al mismo tiempo planteen, y es como lo único que puede evaluar los actores, no por mis deseos, sino por lo que los actores hacen y dicen, planteen la crítica simétrica y simultánea a la conculcación de los derechos humanos en Cuba. Esa es la política europea. Esa es la política europea, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con que se avance hacia esa política, pero no es exigiendo desde posiciones, tú sabes, moralmente puristas o de superioridad ideológica. Eso depende de un trabajo de interlocución con la diplomacia latinoamericana que tome en cuenta cuáles son las trampas y también los condicionamientos implícitos que tienen en términos de política interior. Muchos de esos gobiernos se deben a bases que son pro bolivarianas, que son pro cubanas o son pro venezolanas, pero también tienen flancos crecientes donde avanza la crítica hacia la falta de democracia en esos regímenes. Yo creo que es ahí donde se puede trabajar. Esa es la zona que deberíamos estar incentivando y desarrollando como un proyecto serio de interlocución. Yo diría que todas las bases de cualquier partido, sea de izquierda o de derecha, son más radicales que las propias. Exacto. Eso es cierto. De manera general. Pasando a un tema que nos concierne directamente. Hay quizás una postura de la oposición democrática cubana o de una parte de la oposición democrática cubana a cerrarse de plano, ¿no? A intentar negociar con estos nuevos gobiernos. ¿Cuál sería el camino, Armando? Y después Rafael. ¿Cuál sería el camino al que deba apuntar la disidencia, la oposición democrática, el exilio cubano para intentar convencer diplomáticamente a estos gobiernos de tener, digamos, otra posición con respecto a lo que pasa en Cuba, más allá del embargo? Es un debate que yo creo que siempre intoxica todo el debate y la política sobre Cuba y americaniza demasiado el problema de la solución a la problemática cubana, más allá del embargo. ¿Qué podría hacer la oposición y cuáles son los errores, si es que existen, que se están cometiendo en estos momentos? Mira, primero es un error ver a la oposición en bloque y a la sociedad civil en bloque. Sí, hay afinidades electivas, ideológicas y políticas en sectores de la oposición de la sociedad civil y del exilio de la isla. A toda oposición necesita, ante un régimen autoritario, necesita construir puentes amplios. Eso en términos pragmáticos, de manera que encasillarse con una opción ideológica no es inteligente. Yo lo critiqué cuando buena parte de la política, el del exilio, se alineó con el Trump, con el trumpismo, por razones ideológicas, pero por razones pragmáticas también me apareció un error, y se vio cuando triunfa Biden, por ejemplo. Tienes que mantener la mayor cantidad de canales abiertos en términos políticos, más allá de quien tenga afinidad ideológica, ¿no? Creo que se abre una oportunidad interesante cuando buena parte de la sociedad civil que eclosiona en Cuba en los últimos años, una sociedad civil joven, ahí sí, con nuevos referentes normativos de política de identidad, de progresismo en el sentido más amplio, es decir, de progresismo incluso muy bien fundamentado, si no abandona los elementos liberales, si queremos resumirlo, pero se abre a un progreso en términos de nuevas agendas. El problema web va a ser el mismo, y tú quieres tener, o sea, hay gente que de plano no quiere abrirse a los gobiernos de izquierda, y yo en ese sentido puedo leer, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho desde la academia, Rafael mismo y otros, de dar el beneficio de la duda a estos gobiernos, ¿no? El problema es que si esos gobiernos no te reconocen, no te reciben, incluso con el esfuerzo que tú has hecho, ¿qué pasa? O sea, y lo hemos visto recientemente, yo escribí algo sobre eso, que publicó por cierto Diario de Cuba. Nosotros tenemos activistas e intelectuales muy bien articulados, articuladas, yo diría incluso, me atrevería a decirlo, que la mayor parte pudiéramos ubicarlas en una coordenada de izquierda, ¿verdad? Que han dirigido todo el movimiento del mundo artístico, del campo cultural, que escriben en revistas internacionales, cuyos referentes son Gato Pardo, son The Clinic, etc. ¿Y qué pasa con esos activistas en las fuerzas del progresismo realmente existente y gobernante? Bueno, pasa lo que dice Carolina Barrero, que un personaje del Frente Amplio acepta tomarse un café con ella de manera periférica, pero que el Frente Amplio, que es la articulación de partidos de izquierda, democrático, en el país más democrático de América Latina, ni siquiera lo reconoce. Entonces, yo creo que aquí hay un problema. Por un lado, sí tiene, a tu pregunta, Michelle, sí tiene que hacer énfasis en la oposición, sociedad civil, de tener los puentes más amplios posibles, con todos los que los reciban, y tratar de influir, y en eso estoy de acuerdo, influir en estos nuevos gobiernos, incluso decirle, su agente es esta, usted habla de derechos humanos, esto pasa. No hacer eso por razones ideológicas, anticomunismo vulgar, o por razones de... Eso es un error. Pero hay que tener en cuenta también que esos gobiernos y partidos sistemáticamente, en los últimos tiempos, no han recibido a los opositores activistas e intelectuales cubanos que incluso pudieran ser sus altas, porque son también de una izquierda llamada progresista. Entonces, ahí el problema no habría que ponérselo, ¿verdad?, a la parte del activismo que no quiere reunirse, sino a la parte de estos partidos, gobiernos, que realmente, una vez en el poder, pues, como yo decía antes, suscriben, quizás no como política interna, pero sí en el marco de su referencia de alianza, el avalar las posiciones de Cuba. Y yo vuelvo a rescatar al caso de Boric, de Boric en particular como persona. Boric es un ejemplo de alguien que ha dicho, me posiciono contra el embargo, creo que es un error no ir a la cumbre de las Américas, pero estoy mencionando las cosas por su nombre, y estoy mencionando la situación real, porque si no, también tendríamos que entonces esperar que los partidos y los gobiernos progresistas en América Latina, Michel, en el tiempo que ellos decida, si lo deciden, se pronuncien con el caso cubano, y no solo cubano, con el caso venezolano, con un susurro cuando ellos lo definen. Nicaragua no, con Nicaragua todo el mundo habla, eso por otras razones. Y eso también es un poco fuerte, ¿no?, pensando la lógica del que está reprimido, excluido y silenciado en el caso cubano. Yo creo que el reclamo tiene que ser simultáneo y simétrico. La oposición abrirse a todos los actores y al mismo tiempo exigir y exhibir las incoherencias de estos gobiernos que se llaman progresistas y que disminuyen el reclamo de derechos humanos por mantener el tema de la soberanía estatal de cara a sus aliados bolivarianos. Muy bien, Rafael, cerramos contigo. Sí, sí, mira, yo estoy de acuerdo en general, no sé si esto de denunciar a los gobiernos de izquierda digamos por complicidad con los regímenes antidemocráticos de la región sea una ruta conveniente para avanzar en una interlocución, en un diálogo, en un reconocimiento de la emergencia de una sociedad civil cada vez más autónoma en la isla. Yo creo más bien que la persuasión debe ser el método fundamental. Yo he visto, la verdad, reacciones muy lamentables, no voy a generalizar, pero sí en sectores tanto de la oposición como del exilio cubano y venezolano. Me dio la impresión de que había una falta de preparación para un fenómeno como el triunfo de Petro, una falta de preparación que está ligada a un pensamiento analógico muy arcaico, según el cual si un político dice que es democrático, que no es autoritario, que no es comunista ni es socialista y que va a desarrollar el capitalismo. Entonces, si es de izquierda, no está diciendo la verdad. Y el precedente máximo que se reclama es Cuba con Fidel Castro cuando decía que no era comunista, o Chávez cuando decía que no iba hacia el socialismo del siglo XXI, etc. Pero es que esos no son los únicos precedentes de la izquierda, ni son los determinantes en todos los casos. Hemos tenido varios gobiernos de izquierda en los últimos 20 años que han llevado políticas muy distintas. Y yo creo que aquí el error de esto está en entender los entretelones o las sutilezas de una política diplomática que en efecto oculta la violación de derechos humanos en Cuba, Venezuela y en menor medida en Nicaragua. Confundir eso con un posicionamiento político que determina también las políticas domésticas de cada uno de esos gobiernos. Lo cual nos llevaría a cuestionar la propia naturaleza democrática de esos gobiernos. Un argumento, una vía argumentativa que conduce directamente al fracaso porque son gobiernos legítimos. Son gobiernos constitucionales reconocidos hasta por la propia oposición. Cada una de las oposiciones en estos países está reconociendo la legitimidad de esos gobiernos de izquierda democrática. Entonces, si uno desde Miami o Madrid o la Ciudad de México dice, cuestiona, la naturaleza democrática de esos gobiernos está enemistando o entrando en contradicción con las propias oposiciones democráticas. Esa es una ruta, me parece, muy equivocada. Creo que debemos diversificar nuestras fuentes de análisis, volvernos cada vez más sofisticados tanto en términos de la historia inmediata como del contexto político actual si queremos realmente tratar de incidir en el nuevo posicionamiento de esos gobiernos de izquierda hacia la falta de democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Muchísimas gracias, Chahuasca. No sé si te quedaste con algo que decir ahí rapidito o ya tenemos terminado. Básicamente, yo creo que todo análisis político debe incluir la dimensión ideológica de referentes y de coordenadas de valores y de ideas sobre la realidad que se quiere cambiar. La dimensión política que tiene que ver con estructuras, actores y recursos. Yo creo que en general a veces los intelectuales enfatizamos mucho lo ideológico o una rama de la intelectualidad. Los politólogos y los analistas de relaciones internacionales tienden a enfatizar más el tema de los elementos estructurales, comportamientos, recursos y actores. Creo que esas dos dimensiones tienen que estar en juego para entender lo que está pasando. Pero creo que hay una tercera dimensión que es la dimensión del activismo. Y el activismo tiene tiempos, el activismo tiene riesgos y tiene circunstancias, que incluso los activismos más sofisticados no son los nuestros. Y yo creo que al mismo tiempo lo que ha pasado con los gobiernos de América Latina de izquierda es que efectivamente, como dice Rafael, hay un activismo y hay una intelectualidad que los ha condenado a priori, sin tender puente. Pero creo que también hay un activismo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, sobre todo en Cuba y en Venezuela, muy lastimado porque esos actores no los han mirado, no les han extendido la solidaridad en una situación de riesgo en la cual esos activismos hoy mismo y la población cubana y la población venezolana está en una conculcación masiva de derechos humanos que no puede esperar lamentablemente las exquisites, las sutilezas y los tiempos que le queremos dar a la diplomacia. Yo creo que ahí hay un tema también de quién está reclamando qué y en qué momento. Creo que se puede hacer las tres cosas, análisis riguroso, tender puentes en la comunicación crítica y entender que hay una crisis profunda de derechos humanos a la que hay que llamar por su nombre y a la que hay que exigir a todos los actores que se llaman democráticos o de derecha o de izquierda que la echen a ver. Ahora sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, por reuniarnos con todo este tema. Rafael Rojas, historiador y ensayista, Armando Chaguaseda, historiador, politólogo y escritor. Gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba de nuevo y nos mantenemos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.